El municipio considera que la protesta que está llevando adelante esta agrupación es una actitud extorsiva, con lo cual tiene que quedar claro a todos los vecinos y a toda la comunidad que el municipio no va a admitir ni ceder ante esta extorsión. Por otro lado, puntualizar que todas las familias y personas que pertenecen a este movimiento o cualquier vecino de Tandil tiene la posibilidad de acercarse a tramitar y solicitar ayudas sociales a los centros comunitarios que están ubicados en las distintas zonas. Hay una variedad de programas sociales y asistenciales muy importantes del municipio que están disponibles para todos en forma individual. El municipio no comparte ni va a compartir nunca la metodología que pretende ser intermediaria de estas ayudas sociales, ese método no lo comparte, con lo cual tiene que quedar en claro que ni antes, ni ahora, ni nunca el municipio va a entregar las ayudas directas a la organización como pretende. Básicamente tierra, distintos elementos o dinero en efectivo. No va a haber ningún tipo en este sentido de apoyo a la organización, si a las personas individuales que tengan sus inconvenientes pueden acercarse a desarrollo social o a los centros comunitarios. La gente de la agrupación, primero de octubre, ¿se ha acercado en forma personal? Sí, de hecho, y esto lo pueden consultar con las autoridades de desarrollo social, en su momento se entregó un listado de personas que requerían ayudas con el tema garrafas y demás, y bueno, buena parte de esas personas están siendo asistidas. Por otra parte, dejar en claro que como la mayoría de los tandilenses, el municipio repudia todas las formas de avasallamiento y todas las formas coercitivas que se llevan adelante en esta protesta, y bueno, se insta a esta agrupación a abandonar la medida que están llevando adelante frente al Palacio Municipal. ¿El reclamo sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo los kilos de carne? ¿Tiene las formas de qué se...? El reclamo, digamos, tiene que ver, me parece, bueno, lo han expresado, con tierra, con alimentos, con efectivos, pero a la agrupación. El municipio, digamos, ha marcado una postura clara, la vuelve a remarcar y la va a seguir sosteniendo en el tiempo. Toda ayuda que brinda el municipio es a través de desarrollo social en forma individual, como a cualquier vecino, no hay ninguna agrupación que tenga un privilegio, y en el caso de los alimentos, trabaja con una tarjeta social, que es un programa modelo en la provincia de Buenos Aires. Cada persona tiene una tarjeta social con la que puede comprar sus elementos de comida por un monto determinado que asigna el municipio. Ese es el mecanismo y esa es la forma en la que el municipio va a seguir trabajando y la que ha trabajado y la que está dando muy buenos resultados en su implementación. En definitiva, digamos, como lo consideramos una extorsión, el municipio de ninguna manera va a ceder a una extorsión, y me parece que es importante plantear las decisiones de cara a la sociedad. ¿Se va a ordenar desalojo? ¿No se va a pedir una intervención especial? ¿No se evalúa? Se evalúan distintas medidas y acciones que se irán viendo con el correo de los días. Digamos, no se puede ni afirmar ni descartar nada. Llegado el momento serán comunicadas, pero bueno, me parece que la postura en este caso es bastante clara y contundente de no admitir ni ceder a ningún tipo de extorsión de esta ni de ninguna agrupación.